El ritmo lo pongo yo Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón Y en este bonito día vamos a hacer un rumbo Si del alma broca, letra, armonía y sazón Son estos los ingredientes para componer un son Oye, toca la clave, suena el bombón A punto bajo, que lo demás lo mojo